Hola que tal mis amigos, mis bros, mi gente bonita, estamos aquí en un nuevo video trayéndoles información de interés referente a los Estados Unidos. Hoy vamos a platicar sobre cómo evitar los errores más comunes para tramitar la ciudadanía estadounidense. Más que nada para ahorrarte dinero y estrés. Sin duda, uno de los logros más importantes de un inmigrante que ha vivido durante varios años en Estados Unidos es convertirse en un ciudadano americano. Sin embargo, se necesita más que llenar documentos y aprobar exámenes para obtener la famosísima Green Card. Tramitar la ciudadanía estadounidense es un proceso complicado. Deberás cumplir varios requisitos y hacer una gran inversión de tiempo y dinero. Por eso platicaremos sobre los 5 errores más comunes al hacer este trámite y cómo evitarlo. Número 1. No revisar la solicitud antes de mandarla. Uno de los principales errores al tramitar la ciudadanía es mandar la solicitud incompleta o con errores al llenar el formato. De acuerdo con Nancy Guerrero, oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, muchas personas se enfocan en estudiar las preguntas de la ciudadanía, pero no en contestarlas correctamente en el formulario. Número 2. No comprobar la ciudadanía del cónyuge. Si lo que buscas es obtener la ciudadanía después de casarte con un ciudadano americano, es necesario comprobar que todo sea legal. Es decir, deberás incluir en tu solicitud una copia del acta de matrimonio y una copia del comprobante de ciudadanía de tu pareja. Esto puede ser su certificado de ciudadanía o su pasaporte americano. Número 3. No pagar a tiempo o mandar la tarifa incorrecta. Otro de los errores más comunes al tramitar la ciudadanía es no incluir el pago del trámite o pagar la tarifa incorrecta. Este tipo de acciones son inmediatamente rechazadas, por lo que se tiene que volver a mandar la solicitud de ciudadanía e incluir el pago correcto. También es importante destacar que una vez que se ha hecho el pago para tramitar la ciudadanía, pero este ha sido incorrecto, su pago será dinero perdido y no podrá ser devuelto. Número 4. No mandar a tiempo los documentos adicionales. Una vez que sea aceptada tu solicitud por el USCIS, tendrás que acudir a una entrevista con un oficial de inmigración. En dicha entrevista, el oficial podría pedirte documentos adicionales. Si este es el caso, deberás mandarlos en la fecha que sea asignada o, de lo contrario, el proceso de la ciudadanía se retrasa. Número 5. Mandar la solicitud antes de cumplir con ciertos requisitos. Algunas personas inmigrantes podrán tomar el examen de civismo en español y exentar el examen en inglés. Pero únicamente si aplicas con los siguientes requisitos. Tener más de 50 años o más al momento de solicitar la ciudadanía, además de haber vivido como residente en Estados Unidos por más de 20 años. O tener 55 años o más al momento de solicitar la ciudadanía y haber vivido como residente en Estados Unidos por más de 15 años. Y bien mis amigos, esta ha sido la nota del día de hoy. Un video bastante corto pero interesante. Me gustaría saber tú qué piensas al respecto y desde qué parte del mundo me estás viendo. También me gustaría saber si tú estás en trámite de solicitar tu residencia, tu ciudadanía. Y sin nada más que decir, si es primera vez uno de mis videos, pícale ese botón de suscribirse y activa la campanita. Nos estamos viendo en un siguiente video. Bye.